La canción ya pegó, arranca, el tema pegó. Daniela, Daniela. Reca-ta-ta. I... Gerralte, se la llevó. Allà vio el bombero con su campana y su sirena. Allà vio el bombero con su campana y su sirena. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Que el cuarto de tila se cogió candela. Se quemó dormida y no apagó la vela. Pobrecita tula ha cogido candela. Mira que ella me ganó con velos. El cuarto de tula se quema de tula. Se cogió candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. Lo que va a hacer la pelea de los emprendedores para llevarse ese dúo, mamá. El cuarto de tula se cogió candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. Pobrecita tula que no apagó la vela. Ay, mamá. Ay, mamá.